En mi soledad Y el dolor me dio valor de continuar, de continuar En mi soledad la verdad hoy pude encontrar Soñar de un amor que una vez perdí Sentir una vez más el sol brillar en mi Y con el alma y el corazón Intentaré una nueva ilusión En mi soledad En mi soledad aprendí a sufrir Y al fin aceptar Que no soy perfecto Aprendí a llorar Aprendí a reír He vuelto a vivir He vuelto a vivir En mi soledad 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 ¿Cómo se ha dicho?